Hola vikingos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Pame y el día de hoy estamos dándole la vuelta a las áreas cerca de la casa llevando a Roberto para que conozca y aparte vamos a ir a un partido de fútbol con un equipo local, así que espero que les guste este video, hoy es otro día en el que realmente no tenemos un tema específico en el video pero que les vamos a mostrar un poquito de lo que hemos estado haciendo, hoy también vamos a ir a recoger el auto que rentamos porque decidimos rentar un auto durante esta semana para poder viajar y hay un chorro de mosquitos ahorita, pero bueno, déjenme voltear la cámara para que puedan ver lo que estamos viendo, que la verdad está increíble y casi no se ve, a ver, vean esto, me encanta, me encanta y claro está que el primer lugar al que lo traje sí, el faro, ustedes saben que el faro me encanta entonces tenía que traerlo aquí de inmediato y pues sí, aquí estamos de nuevo también estuve platicando con Roberto y me comentó que si ustedes tienen alguna duda o comentario se la pueden dejar aquí en la cajita de comentarios y que él va a tratar de contestarles también y honestamente espero que este tipo de videos, que son más como vlogs diarios, también les gusten porque creo que es otra forma de aprender sobre Noruega y de aprender un poquito sobre nosotros hola señor hola ¿qué estás haciendo, eh? tomando fotos ¿estás tomando fotos? porque está hermoso es que este día está increíble y pues sí y aquí podemos ver a dos muchachones guapetones muchachones guapetones cálmense, uy, uy Roberto, ¿qué te ha parecido? muy bien muy bien, ¿te gusta? sí, está increíble ¿ya viste los colores en el cielo? sí y en estos momentos estamos en Olesund es la primera vez que Roberto está aquí ¿qué te ha parecido? de hecho es la segunda vez, no te gracias ¡ay, ay, mentiroso! me había venido antes de que tú como eres mentiroso, ¿eh? bueno, ¿qué te ha parecido? la verdad que está muy padre ¿muy padre? sí, porque me ha dicho que está en un puesto de varias islas y como que está muy padre, ¿no? que una ciudad porque por lo general lo que he visto es que cada isla es su propio municipio o ciudad pero aquí está de hecho compuesto de varias y está enorme, o sea, está muy padre y luego está aquí el el barco crucero que está muy padre y ya hemos visto a unos alemanes, unos rusos está chido sí, ahorita hay muchísimos turistas y vean el tamaño de crucero que nos acabamos de encontrar está gigantesco yo digo que parece un hotel ahí está mi habitación ay, ay, cálmate tu habitación, el otro acabamos de encontrar algo que no sé qué es lo que está pasando me da mucha curiosidad porque si se fijan a ver si el zoom no lo permite esas tres cosas flotantes que están en el agua son personas yo creo que están como que probando los trajes o no sé pero se ve bastante gracioso la verdad miren, ahí se ve una manita y una cabeza ¡qué gracioso! los piecitos qué a gusto se ve la verdad es que me dan muchas ganas de probarlo en estos días algunos estudiantes han estado aquí en la calle construyendo cosas con madera esto no se va a quedar así todo el tiempo después lo van a quitar de hecho la calle ahorita está cerrada y se me hace bastante interesante caminemos en ello estructuras triangulares muchacho que no se va a quitar obviamente más estructuras triangulares ¿qué vas a comprar? un parche para mi chamarra que me compré hace rato y para mi refri te vas a comprar un imán muy bien ahorita llegamos al aeropuerto porque venimos a recoger un carro Que vamos a rentar durante toda la semana Para poder viajar alrededor de Noruega ¿Y qué se siente? Bien Ay sí, cálmate, estás muy alto Vamos, ahí no salía Es que ¿por qué estás tan alto, eh? Pues así me hizo mi mamá Entonces el lugar para recoger el auto es en el aeropuerto Tuvimos que tomar el autobús que está ahí atrás Luego no crean que no somos patrióticos Runa, ¿qué playera traes? Enséñanos ¿Eres el presidente de México? Sí Ay sí, con tu banda presidencial De Guanajuato Sí, de Guanajuato 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 Ah, muy bien Sí, le compré esta camiseta cuando fui a Guanajuato Y se la pone siempre en septiembre para celebrar Muy bien, ¿vamos por el auto entonces? Sí Vamos La temperatura de mañana Bueno, hoy estamos a 16 grados Y mañana vamos a estar a 18 Ya tienes el auto, ¿eh? Sí Uy, sí, ¿te crees mucho? Sí Entonces, pues ahí está el aeropuerto Y viene un auto, qué miedo, me va a atropellar Esperemos a que pase mejor ¿O quieres que me atropelle el auto, eh? No, yo me sacrifico por ti Vamos por el auto, qué emoción ¿Estás emocionado? ¿Estás emocionado? Sí Sí Sí, emocionado Uh, auto de Hertz Patrocíname ¿Tú todo quieres que te patrocinen? Sí, para cuando vaya de viaje a donde sea, me den un auto gratis ¡Yay! Hemos llegado al carro, es un Kia Está bastante bien, ¿eh? Y para una semana, pues, no me molesta nada, nada Ya vamos en el auto, hola Hola Y luego tenemos un Runaración Conduciendo Qué guapo ¿Cómo vas allá atrás? Muy bien, me gusta ¿Te ha gustado? Sí ¿Y qué te pareció la comida de hoy? Pues estuvo muy rico, el café está chido donde fuimos Y, este, si hubiera no les son, creo que iría ahí todos los días Y me comentabas que podías encontrar algo diferente en cuestión del vestuario ¿Qué te pareció? Pues, um, sí, sí se nota que, pues, todos se visten como realmente les gusta No les da pena realmente vestirse como quieren o comprar la ropa marca o que no sea marca O sea, no les importa y no juzgan, no te están viendo por eso Y luego, en estos momentos vamos a ir a un partido de fútbol Y, como pueden ver, ya pusieron muchísimas banderas del equipo local Y están en toda la calle Primero es bandera del equipo y luego bandera de Noruega Y luego otra vez bandera del equipo y así sucesivamente Qué emoción, la verdad, se ven muy genial Aquí tenemos a los equipos Así que veamos Ni siquiera sé si me puedo acercar a ellos o no Pero bueno, vamos a ver Creo que este amigo no puede ver bien ¡Ah, mira, cayó en mi bolsa! Cayó en mi bolsa ¿Qué opinas? Pues que está padre Es pato sintético Entonces, este es un juego muy rápido Y también la gente está chiquita Es más como en México Porque, por mí, la verdad, está bastante grande Las canchas de México y toda Latinoamérica Entonces, aquí es un europeo Les gusta como que Canchas más fuertes Y se parece que están corriendo muy rápido Entonces, es por chiquita ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Eeeeh! ¡Uy, uy, uy! Y luego, me encanta que si se fijan Allá en la montaña A ver si enfoca Podemos ver que hay dos personas Viendo el juego sin pagar boleto Porque, de todos modos, se puede ver muy bien ¿Qué les parece, eh? Se me hace bastante gracioso, la verdad Roberto ¿Sí? ¿Me puedes dar tus impresiones de la primera mitad del partido? ¿Qué te pareció? Ah, pues, tiene muy buen toque del balón Este... El central número 3 juega bien padre O sea, defiende bien Y cuando necesitas, sube Y sube hasta el fondo Y te manda el balón Y corre muy rápido, ¿verdad? Sí, rápido ¿Qué opinas del otro equipo? El otro equipo... O sea, sí son buenos Hay unos que son buenos Pero... Lo que les falta Sí, son unos, dos, tres jugadores Que... Que... Ayuden al equipo En cuestión de calidad Porque... Sus errores han sido en los pases En precisión No tanto en la táctica del equipo No, yo creo que se va a acabar 3 a 0 ¿3 a 0 a favor, Brad Buck? Sí Ok Ok Veamos si tu boca es de profeta Jajajaja Y es así que Brad Buck gana 4 a 1 ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué nombre es tu nombre? André Brandvin ¿Puedes decirme en qué equipo jugaste? 15-15 ¿Tienes algún comentario sobre el juego? ¿Cómo fue eso? Ah... Fue un malo en la primera half Y creo que estamos luchando en la segunda half Cuando llegamos 1-2 Yo pensé que no queríamos obtener uno más gol Pero... En vez de lo que tuvimos 3-1 Y luego... Entonces... Es un error colapsó Y luego fue un error All over the place ¿Y es muy difícil Ser un soccer jugador en Noruega? Eh... Sí... En nuestro club No hay mucho dinero Así que... Tenemos que usar mucho dinero Así que es muy caro Y tenemos que viajar mucho Yo vivo en Oslo Así que... Trabajamos 5 horas Para nuestras ganas Y... Ape y flieguen All over the place Sí... Ok... Ha sido mucho más desafiante Para llegar al Pro Así que... Porque el equipo Se va mejor cada año Gracias Muchas gracias Y felicitaciones por tu ganas Gracias Adiós Y bueno vikingos Me acabo de encontrar a un runar Hola Hola Y esperamos que les haya gustado este video Por favor no se olviden de darnos like De suscribirse a mi canal Y de seguirnos en todas mis redes sociales Nos vemos a la próxima Nos vemos a la próxima ¡Hadebra! ¡Hadebra! ¿Estás grabando? No sé No sé Voy a decir a ese foto ¿Qué estoy grabando? ¿Te estoy molestando? ¿Está en YouTube? Sí, está en video Para todos los vikingos ¡Gracias por ver el video!